Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejan, y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco, que vale un millón Yo tengo el aire que respiro, y el mar todito para mi Amores viejos y suspiros, y si alguien dice no yo si Lo poco que tengo es tan poco, que es también pa ti Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera Y aunque el tiempo esté fatal, lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano, y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy, y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco, que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz, y no imploro agua pasada Lo poco que tengo es tan poco, que me hace feliz Que lejos está la fortuna, de lo que venden en la tele Si es que a ti sirve a ver la luna, que no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco, que no hay quien me ordene Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la siesta Y aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco, que gana interés Tengo un aguacero para mi verano, y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy, y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco, que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz, y no imploro agua pasada Lo poco que tengo es tan poco, que me hace feliz Música ¡Gracias!